Buenos días, tío Mario, tía Gladys y tío Jorge y a todos los demás trabajadores de la educación. Esta semana le ha correspondido a ser la Asamblea a Educación Parvularia, la cual hará alusión a la primavera, que se inicia el 21 de septiembre de cada año. Para empezar con la Asamblea, los alumnos de Prekinder interpretarán la canción Mariposita. Mariposita, está en la cocina haciendo chocolate para la matrina, potri, potri, a cargo, papá, le pago, le pido y nadie se va a calmar, cho, cho. Mariposita, está en la cocina haciendo chocolate para la matrina, potri, potri, papá, le pago, le pago, le pido y nadie se va a calmar, cho, cho. Mariposita, está en la cocina haciendo chocolate para la matrina, potri, 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 papá, le pago, 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 papá, le pago, 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 le pago,